El próximo sábado, partido trascendental, ¿no?, para el equipo de cara a las opciones por la permanencia. Partido muy, muy importante, partido de seis puntos. Jugamos contra Melilla, que es uno de nuestros rivales por mantener la categoría y tenemos que sacar el partido adelante como sea. ¿Ha venido bien el empate frente a Roldán Mell? Sí, es un punto. Un punto no es mucho. Jugamos para ganar, pero bueno, cuando no puedes ganar, pues si puedes empatar, algo es algo. Lo que sí es cierto es que habíamos roto una racha de resultados muy negativos, tanto en Liga en general como en el Santiago Cañizares, y eso puede dar pie a que vengan más resultados mejores. Oye, Óscar, ahora el comienzo de la segunda vuelta es cuando tiene el Salesiano los partidos más asequibles, ¿no?, donde hay que intentar arañar los máximos puntos posibles. Sí, son partidos de nuestra Liga, entre comillas, aunque todos son de nuestra Liga, claro, porque cuando vayamos a Cádiz o a Murcia también vamos a ir a ganar, por supuesto que sí. ¿Cómo están las chicas esta semana? ¿Saben ellas también que es un partido trascendental? Sí, es un partido importante. Quedan 12, quedan 12. Yo tampoco diría que fuera el descenso matemático si perdiéramos, pero sí es cierto, como tú bien dices, que es un partido muy importante. Las chicas lo saben y esta semana estamos entrenando muy bien. Claro, es que también para que lo sepa la gente, estamos a cinco puntos del antecesor del Salesiano, ¿no?, del antepenúltimo clasificado. Sí, tenemos que pasar a un equipo al menos. Tienen que venir a casa, tanto Granada, que tiene 10 puntos, como Nachil, que tiene 11. Y, en fin, desde luego que si nos hacemos fuertes en casa y conseguimos sumar en casa, tenemos mucho ganado. Oscar, ¿cómo crees que puede ser el partido el próximo sábado? Pues fácil no va a ser. Fácil no va a ser, Julio. Yo creo que tenemos más que Melilla. Tenemos más desde el punto de vista técnico, como táctico, incluso como físico. Pero bueno, Melilla es un equipo muy luchador y nos va a intentar poner las cosas muy difíciles. Van a venir aquí a ganar y nosotros no nos podemos dejar, por supuesto. De todas formas, ya vencisteis a domicilio 3-7, si mal no recuerdo, que no fue un mal resultado, por lo que es favorito el Salesiano. Sí, allí fue un partido un poco raro. Ellas llegaron dos veces en la primera parte, nos hicieron dos goles, nos pusimos a remolque en el marcador, que eso siempre es complicado, y conseguimos remontar y, además, hacerlo con solvencia. Y, bueno, pero ese partido ya pasó y, desde luego, no tendrá nada que ver con lo que veamos el sábado en el Santi Cañizares. Es el segundo partido consecutivo del Salesianos en el Santi Cañizares, este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde. La afición tiene que ser fundamental también. Sí, este año la verdad es que estamos teniendo muy buenas entradas, como pudisteis ver el sábado frente a Roldán. Y ojalá este sábado, porque lo necesitamos, la gente esté ahí y esté con nosotros apoyándonos. Por último, Óscar, ¿cuáles pueden ser las claves del partido? Bueno, la clave clave es meter al menos un gol más que Melilla. Esa es la mayor clave, pero, desde luego, que si sabemos atacar con paciencia, porque ellas van a venir a encerrarse atrás, si sabemos atacar con paciencia y buscar opciones en el medio, que es donde ellas flaquean un poco más, pues, desde luego, que podremos conseguirlo. Os os cae Díaz, técnico del Salesianos, con muchas gracias y mucha suerte para el sábado. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.